Yo nací en esta ribera de la ronja vibrador Nosotros tenemos problemas con Chávez pero queremos que Venezuela entienda que hay que hacer paz porque no es para nosotros poner el petróleo barato, no, no Esta vez le vamos a dar su parte a Venezuela y al pueblo venezolano pero queremos hacer de nuevo la amistad que teníamos siempre porque ya Chávez se fue y ahora vamos a ser amigos Chávez fue siempre un buen amigo de nosotros los árabes y quería que nosotros también tuviéramos fuerza como todo el mundo Viva Chávez, ponle su música Yo mandé a mi hermano Raúl, Raúl Castro, represente a Cuba porque yo estoy medio enfermo también y no podía venir pero ya saben que ponle la música de Xiomara Alfaro Soy hermana de la espuma de las tachas de la ronja Eso era mañanera y le gustaba mucho a mi hermano Hugo Hugo era mi hermano Soy hermana de la espuma de las tachas de la ronja Bajen, bajen la música Bajen la música para yo poder hablar Nosotros los judíos siempre no quieren tratar de opacar pero nosotros estamos aquí presentes Yo sé que el hombre no estaba mucho con Israel pero nosotros estar aquí para dar también nuestro pésame a Hugo Chávez Así es que saben, Israel también va a tratar de buscar la paz Nosotros los judíos queremos paz también como todos ustedes en este mundo todos queremos la paz pero queremos que se repiten las religiones que si yo soy judío, soy judío Si usted es cristiano, es cristiano Si usted es salam alecum, es salam alecum Habib y alakakbar, como dicen Yo represento al revolucionario hipano que nosotros somos orgullosos pero también queremos que se nos dé nuestra parte que no estén los gobiernos robándonos como siempre ¿Ok? Adelante, americano Gracias por estar aquí y nosotros verlos la próxima semana Adiós Y los dejamos con Alma Llanera interpretado por la cantante cubana Xiomara Alfaro Esa era la canción favorita del comandante Hugo Rafael Chávez Frías Soy hermana de la espuma de las callas de la roja y de su amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!